A veces pienso que no tienes valor Si te perdiera estaría mejor Si vas a cambiar nunca lo sabré Eso es algo que nunca jamás descubriré Crees tener todo y no tienes nada No te esperaré llorándole a mi almohada Las cosas que dices no tienen conciencia Estás acabando y todo da mi paciencia Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Maldad, locura, falta de sinceridad No consigues nada ocultando cuál es la verdad Lo estoy descubriendo, me estás engañando Pero no importa, no estamos jugando Voy a regalarte un beso suicida Quiero que sepas que estoy convencida Este es un juego que no puede más Ya me lastimaste, es lo que querías